Volvemos para hablar de Messicito, que se enfrentó a un equipo que ni siquiera clasificó a la Copa del Mundo. ¿Es un hecho? Pero qué vergüenza lo de Italia, o sea, tan desanimados están por no clasificar al Mundial. Fue el partido de despedida de Keline, digámoslo así, fue el partido de despedida de Keline. Pero el rendimiento que hoy tuvo Argentina, pienso que llegó a esos niveles, porque si vivimos una Italia desconocida, nada que ver con la campeona de la Eurocopa. Están moralmente derrotados. Están moralmente, anímicamente, mentalmente y futbolísticamente bajoneados. O sea, si hubiera sido el nivel de Italia de la Eurocopa, no gana Argentina. Pero no para que te supere como lo superó Argentina. El segundo tiempo fue un baile. Pero es que ¿sabes por qué, Rafa? Porque Argentina hace cuenta que sí está bajo una final oficial de Copa del Mundo. Italia yo no le vi esa rebeldía, no le vi esa actitud. Italia lo tomó con flojera. Bueno, en fin, ya después del toque, empezaron a dar cada patada. Como diciendo, ya. Sí. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Y lo de Keline, mira, que respetando la trayectoria y todo, se tenía que haber ido de la selección. Eso, mira, esa imagen. Pasa ya, esa imagen. Esa imagen te dice. Vean los títulos de Messi con... Ah, 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 ahí falta el mayor de sus títulos, la Copa San Juan contra Nicaragua. No, no. ¿Por qué no la ponen? Ah, no. Ese cómo lo vendieron, compadre. La Copa San Juan, ese fue el primer título. Pero además, ¿a quién les ganó en la final esos dos? Bueno, Italia y Brasil tienen mucha trayectoria futbolista. Italia ni siquiera clasificó a la Copa del Mundo, compadre. Pero no, ni a la anterior. Fue un partido, fue el partido de despedida de Keline, claro. Ni a la anterior. O sea, lleva dos... Gracias, por bien, fue para los organizadores. Gracias, por darme más elementos. ¿Adiós viene? No, pues sí. Agregaría otra situación por la cual también se pierde este interés, ¿no? Y se, al final, siempre hemos dicho que... Bueno, para Dionisio es la Copa de la Leche. Usted la bautizó como la Copa de la Leche. Sí, esos torneos inventados, esos partidos inventados sobre la marcha, terminan siendo la Copa de la Leche, ¿no? Entonces, más allá de que lo que significan ambas este... Es Copa de la Leche, es como de vacilada, de chocolate. Es que a eso es lo que voy. Si este partido se jugara cada cuatro años, tuviera una continuidad, un seguimiento, se implementara, pues le da seriedad, ¿no? Y lo compras quizá más, aunque Italia no haya llegado a una Copa del Mundo. Pero de pronto, ¿ah, quiénes fueron? Ah, pues vamos a hacer dinero, vamos a meterlo en Wembley y entonces es la Copa de la Leche. No tiene ninguna importancia y ningún significado. Es la verdad. Gracias.